¿Cómo hay que tocarse de porcentaje? ¡Ay, Dios mío! Bueno, listo. Yo creé mi cuenta en Véndelo, pero no tenía como una idea de qué agregar ahí para vender. Pero por cosas de curiosidad del destino y porque una amiga me dijo, pues empecé a agregar cositas así como de sex shop. Ustedes saben, lubricantes, consoladores, jugueticos. Y súper bien, me empezó ahí, súper bien. Yo empecé a compartir mi tienda por todas las redes sociales y todo, súper bien, hasta que cualquier día se me apareció mi mamá, pero hecha una fiera. ¡Michel, por Dios bendito! Esas no son cosas de Dios. ¿Qué es eso? Usted tiene un negocio de pornografía. Usted se está volviendo loca. La voy a desheredar y usted no es hija mía. Y yo, pero mamá, por Dios, ¿cómo se te ocurre? ¿Vos estás pensando que es que yo tengo esos juguetes debajo de la cama? No, señora. Yo simplemente los tengo en mi tienda de Véndelo. Y pues ya, con eso se calmó. Yo vendo, tú vendes y todos los vendemos.